Música Primo, dile a mi tía, mejor dicho a tu mamá Que prepare más comida que voy a comer pa' allá Porque aquí la mujer mía, como esta brava conmigo No quiere ni cocinar, no quiere ni cocinar Anoche, un poquito tarde, casi por la madrugada Me acosté, tiré la mano, pero ¡nay, nay, nay, nana! ¡Aca tan! Sentí un trancazo Me botaron de la cama y me mandaron pa'l sofá Me mandaron pa'l sofá Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Cuando esta brava conmigo me niega hasta la comida Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Cuando esta brava conmigo me niega hasta la comida Me niega hasta la comida Me niega hasta la comida Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Anda, siempre en grincha, se parece un cuerpo a espín Se pone brava por nada y me echa la culpa a mí Me ceda de la vecina, que guay más tan agresiva No me deja ni vivir, no me deja ni vivir No me lava la camisa, no me plancha el pantalón Quiere darme una paliza como la mano de pilón Me mira con la mano de pilón Me mira con hojeriza, si me descuido me atiza la pala La pala y el cucharón La pala y el cucharón Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Cuando esta brava conmigo me niega hasta la comida Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Cuando esta brava conmigo me niega hasta la comida Me niega hasta la comida Me niega hasta la comida Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Cuando aparece mancita, más peligrosa es la condena Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Como un mono con hojillas, que mano suelta y que amotina Anoche pa' brava esta, que guay me la muñe mía Con una cara de cañón, que ya no se la aguanta ni su mamá Una guay me enrolla